Y una persona murió después de que su auto cayera por un cañón en Hurricane, según informaron las autoridades. Esto sucedió el día de ayer en la zona del marcador 21 en la SR-59 y la información llegó a través de una notificación de accidente de tráfico que fue recibida desde un celular. El vehículo fue recuperado, pero debido a los daños, solo se pudo confirmar que se trata de una camioneta. El ocupante tampoco ha sido identificado.